Chicas, por mí servíne mi generador de fusión fría. Con esto le daré energía a todo el planeta. No hay tiempo para eso. ¡Ven a ver esto! ¡Dile, burbuja, dile! El pingüino Pete convenció el calentamiento global para vender más helado. No hay forma de que sea verdad. ¿Dónde lees esas tonterías? En la telaraña de patrañas. ¿Son las noticias que te dan las primicias? Yo no creo... Donde sin querer te envidian. Es un eslogan largo. Publican noticias que otros temen publicar. Como esta. Hay un mini alcalde bajo el sombrero del alcalde. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Qué? Por favor, para nada. Bon, bon. ¿Está en internet? ¿Sabes qué debe ser verdad? ¡Miren eso! La mayoría de los accidentes en casa son causados por moños peligrosos. ¡Ja! ¡Eso es ridículo! ¡No! ¡No! ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, no! ¡Es cierto! Y si crees que eso es malo, te tengo algo peor. ¡Ajo, ajajaja! ¿Cocinará gatos? Los gatos son para abrazar, sino para comerse. Una receta de gatitos hacemos. ¡Uy, qué rico! ¡Delicioso! ¡Tus días de cocinar gatos se terminaron, mojojojo! ¡Ustedes nunca van a detenerme! Esperen. ¿Cocinar gatitos? ¡Creo que malentendido! Ese mono nunca va a aprender. ¡Está muy roto! ¡Qué bueno que leímos la nota o no podríamos haber salvado a los gatitos! Si queríamos salvar a los gatos, ¿quién nos debimos traerlos? ¡Muy bien! ¿Quién de ustedes me lanzó esa bola de lodo? ¡Son unas embusqueras! ¡Acabemos con las chicas superpoderosas! ¿Qué? ¡Oh, no fincan que no saben! La telaraña de Patrañas dice que Burbuja envía a la cárcel a hámsters pequeñitos. ¡Eso no es cierto! Solo los meto en una jaula. Burbuja no haría nada como eso. Y mira quién lo dice. La niñita que no se toma la molestia de lavarse las manos después de ir al baño. ¿Ni siquiera se las lava después de que tira a Pupi? Eh, no, no se las lava. ¡Bien! ¡Tira a Pupi! Clásico. Ok, enséñenme qué más tienen de mis tontas hermanas. ¿El idiota utiliza un peluquín? ¿Qué? ¡Mentiras! ¡Mentiras y calumnias! Está en internet. Sabes que debe ser verdad. ¿Tú, ¿sé? ¡Atrapémoslas! ¡Vaya! ¡Mírenla ahora! Es, uh... Tenemos algo que... ¡Huyan, huyan, huyan, huyan! ¡Mentiras y calumnias! ¡Mentiras y calumnias! Chicas, ¿las jaulas son cárceles para hámsters? Yo no uso peluquín. Este cabello es completamente natural. Yo no puedo creer que digan que no me lavo las manos. ¡En serio! ¡Estas manos son la definición de limpio! Y sí, memoricé la definición de limpio Lo que hay que hacer es encontrar ese mentiroso que ha escrito sobre nosotras Oh, no será difícil saber quién ha estado escribiendo Porque lo dice justo aquí en la página Creado por Industria Silico